¡Venga, copetones! ¡Venga, Macu! ¡Dale! ¿Eh? Por ese montículo de ahí ¡Ahora viene el basado! ¡Sí! ¡Tira, tira, que voy grabando! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es lo único que la chunga no la haremos La chunga no la hacemos, ¿no? La que nos metimos campo a través el otro día Si estaba jodida el otro día, hoy Yo tiraría pista ancha y iría a correr Está guapo con el agua y las piedras Lástima, el Fernando le pega hoy He visto chungo, pero después cuando lo veis, si coño esa piedra, pasaba bien Resalta, ya está Correcto Correcto No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video